Pero no hace falta hacer nada más. Sales de casa, te ponen lo primero que agarras y ahí vas con tu escudo de oro. No hace falta más. En cambio, el que se pone un escudo de bronce, ¿saben por qué los guardaban? Porque el bronce se oxida. Aparte de que el bronce no es puro, es una aleación de... ¿De qué es una aleación? De cobre y hierro. ¿De acuerdo? Y se oxida. Por eso nos meten de vuelta, porque si lo sacas fuera se oxida. No te vale un escudo que reluzca. Después, para que el cobre... ¿Ha tenido alguna vez alguno cobre en casa? Aparte de los cables. ¿Eh? ¿No se me van a casa? He dicho cobre, perdón, bronce. Estoy diciendo cobre, cobre es otra cosa. Sí, si me fue la... Bronce. El escudo de bronce, ¿de acuerdo? El bronce, si han tenido bronce en casa, El bronce tienes que ponerle tal... Y... Trabajarlo bien. Y pulirlo bien y todo esto. Tiene la gente y dice... En mi casa se había, venía visitas. ¡Qué bonito! ¿Eh? Y mi mamá le fue y 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 le fue. Es oro. ¡Ah, qué bien! ¿Puedo tocar? No, no lo toqué. Porque cuando la ganas es una que es más ligero Me acuerdo que no es de verdad Pero saben que cuando uno está Ocupado en las apariencias Tardas mucho en simular algo Que no eres Y en, uy, cuidado Que viene tal, no digas todas palabras Que tal cosa, no digas mentiras Es como cuando llega alguien a la casa Tienes que limpiar la casa, rápido y corriendo Cuando mi esposa no está en casa Dos días antes de que vengas y se va a algún sitio A limpiar la casa A limpiar la casa No sería mucho mejor que yo tuviera la casa limpia todo el día La gente que aparenta O que quiere aparentar Gasta mucho tiempo queriendo aparentar Lo mejor es que seamos auténticos hermanos Y me gustaría que en realidad ya vamos a ir Para terminar Apocalipsis 3 de 18 ¿Están conmigo? Porque si yo no estoy listando A que consigamos lo que es realmente auténtico Tienes que ir a conocerte el Señor Cuando habla de la audicía le dice Versículo 14 Y esquiva al ángel de la iglesia de la audicía He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto Yo conozco de Dios Yo conozco Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Eso es la gente Que parece cristiano Pero que no lo es Que está con un pie en el mundo Y otro pie en el Señor Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mi compres Oro refinado en fuego Para que sea rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no descubra La vergüenza De tu desnudo Y unge tus ojos Con un polio Para que veas El Señor nos recomienda Y compremos Oro refinado El Señor nos recomienda Que vayamos a él Y busquemos La pureza de Dios La pureza de la fe Que viene de Dios Que viene de la relación Persona nuestra con Dios Esto es lo que Dios quiere para ti Esto es lo que Dios quiere Que tú triunfes Que tú vayas adelante Que tú tengas victorias En tu casa En tu familia En tu trabajo En tu vida personal En tu ministerio Pero el Señor Para eso necesita Que tu oscuro Sea de oro El Señor De nuevo Como dice en su palabra En Juan 4 Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales Adoradores Busca Que le adoren Vamos a ponernos Aquí Vamos a sonar Les quiero preguntar Vamos a ser sinceros De verdad ¿Felos o suerte? Porque esto no es Que había un señor Que arrastra la C Creo que se llama Venancio Esto es entre ustedes Yo no he venido aquí A por una ofrenda ¿Me están escuchando? Yo no he venido aquí A que me escuchen Yo he venido aquí Porque Dios tiene un plan Para sufrir Y Dios tiene algo Para ti Yo cierra tus ojos Siéntate Ciérralos Dios te quiere preguntar ¿Eres tú auténtico? O solo lo pareces Porque yo reclamo de ti Que me sigas De todo tu corazón Con todas tus fuerzas El señor te pregunta En esta hora Que seas sincero E íntegro Y mires a tu vida ¿Estás caminando Como Dios quiere Que camines? ¿Eres una persona Humilde A la mano de Dios? ¿Eres capaz De fumar Toda tu vida En esta hora Y decirle Dios mío Todo lo que tengo Lo voy a postrar Delante de ti Señor Quiero hacer ese shahá Quiero traer Todo lo que tengo Todo lo que soy Todo lo que sueño Todo lo que espero Mis sueños Mis metas Todo Y traerlo De abajo Señor De tu autoridad Señor Señor en esta hora Sabemos Dios mío Que no hemos Caminado Después decir al señor No he caminado Señor Como tú querías Que caminases Señor Señor He pecado Me he apartado Muchas veces He sido un hipócrita Pero señor En esta hora Te quiero decir Tú eres un Dios De pactos Y yo quiero Renovar mi pacto Contigo Señor Señor Estoy en un lugar Donde la Soledad es grande Donde las pruebas Son duras Donde el señor He derramado Más lágrimas Que sonrisas Y me cuesta Seguir Me cuesta Seguir Hay tantas veces Que arrastro mis pies Porque no puedo Seguir Pero señor Hoy No te voy A pedir nada Hoy No te voy A pedir nada Hoy Te quiero decir Te amo Dios mío Te amo Señor Te amo Con todo mi corazón Con todo lo que soy Con todos mis Mis fracasos Mis debilidades Mis caídas Señor Quiero venir delante de ti Y postrarme Besar tu mano Señor Besar tus pies Ser un verdadero Adorador Ser espiritual Aunque duela Ser verdadero Aunque muchos Vean mi pecado Ser auténtico Ser un verdadero Cristiano Señor Yo te En esta buena Señor Te doy Autoridad De tu vida Quiero decirte Señor Si he colocado Algún ídolo Allí donde Tú debías estar Si he puesto Al dinero O al alcohol O a las drogas O he puesto Señor La hipocresía Señor Me he vestido La hipocresía Yo te pido Señor Que me despojes De toda vestimenta Y que me vistas De nuevo En esta enfermedad Perdóname Señor Por mis pecados Perdóname Señor Tal vez No te acepté Como debía haberte aceptado Tal vez Te acepté Como mi salvador Pero no te he aceptado Como mi Señor En esta hora Quiero decirte Jesucristo Te acepto Como mi Señor Como mi dueño Como el que guía mis pasos Como mi cabeza Mi alfarero Mi vida La puesto delante de ti Te adoro Con todo lo que soy Y guardo silencio Delante de tu presencia Porque tú te es digno Señor Señor Le pido en esta hora Señor Que tú limpies Señor Toda la poderudumbre De cada uno De los corazones Todas las ansias De dinero Y fama Señor Y pongas El corazón Contrito Y humillado El corazón Auténtico Del siervo Tuyo Como tú Jesús Este semanismo Hombres y mujeres Auténticos Porque ellos Lo necesitan Porque sus familias Necesitan al verdadero Jesús Porque esta tierra Necesita El verdadero Evangelio Levanta tu pueblo Como un ejército Santo Como un ejército Auténtico En cuya lengua No hay verdad Y mentira Sino solo verdad Que cuando es sí Es sí Y no es no Que son hombres Y mujeres íntegros Íntegros Representantes Tuyos Jesús Levántalos Fortalécelos Con vestiduras blancas Hazles crecer Dales escudos De oro poderosos Un gran ejército En gran manera Señor Pon carne Sobre los huesos secos Y levanta Este tu ejército Para ganar Esta tierra Para ti Porque el tiempo Llega En que tú vas a regresar Señor Que podamos llegar Delante de ti Y nos digas Siervo un poco infiel Tú me has sido infiel Entra en mi presencia Te damos gracias Porque tú Eres fiel Y perdonas Y tienes misericordia De nosotros Por eso En esta hora Te decimos Gracias Gracias Somos tus siervos Pasos De gloria En tus manos Nuestro Santísimo Señor Nuestro El Padre Jesucristo En tu nombre Nos postramos Ante tu trono En tu nombre Jesucristo Amén Amén